Hola, soy Luis Gildelgado, director gerente del colegio, del Grupo Aparejadores Madrid. Hoy vamos a presentar las novedades que en la app que el colegio ya lanzó hace un tiempo, se han introducido y que han dado lugar a la nueva versión de Aparejadores Madrid 3.0. Bueno, os voy a hacer primeramente la palabra, voy a hacer la palabra primero a Jesús Páñez, presidente del colegio, aunque conocéis todos, y después seguiremos presentando las distintas novedades que se han introducido y los distintos apartados que dentro de la app están. Jesús, cuando quieras. Muy bien, buenos días y lo primero, naturalmente, dar gracias a todos por asistir a esta presentación de nuestra nueva versión de la aplicación Aparejadores. Hace casi exactamente un año, en un acto similar, os dábamos a conocer la versión 2.0. Como ya todos sabéis, la digitalización es una de las líneas estratégicas de nuestro colegio. Este proceso comenzó mucho antes de la pandemia, pero sin duda la emergencia sanitaria ha sido un elemento que ha acelerado nuestro esfuerzo. De hecho, la versión anterior de la app, lo recordaréis, llegaba en la plena primera ola de la pandemia, en un momento crítico en el que la conectividad se hacía más importante que nunca. Hoy queremos anunciar el nacimiento de la app Aparejadores 3.0. Desde la presentación de la anterior aplicación, el colegio ha recibido muchas sugerencias por parte de los colegiados usuarios que han sido fundamentales para dar a luz esta nueva versión que hoy traemos aquí. Muchas áreas del colegio han estado involucradas en su desarrollo y los trabajos han cristalizado gracias al esfuerzo del equipo técnico del colegio. Creemos que la aplicación Aparejadores 3.0 supone un gran salto adelante por las novedades que a continuación nos va a explicar parte del equipo que la ha hecho posible. El colegio está siempre en un proceso de mejora continua. Hoy era la app Aparejadores 3.0, pero la innovación, vuestras sugerencias y vuestras peticiones como colegiados nos obligarán en un futuro cercano a introducir más mejoras y nuevas capacidades y nuevas herramientas en la aplicación. Así que desde ya empezamos a trabajar en Aparejadores 4.0. Y sin más, dejo paso a nuestros compañeros que nos van a explicar las novedades de esta nueva versión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jesús. Pues en efecto, la aplicación 4.0, la 4.0, la que empieza hoy exactamente, la 3.0, pues contiene una serie de nuevas posibilidades que creo que van a ser de mucha utilidad para todos los colegiados. Y para aquellos no colegiados que también quieran, por supuesto, acceder en la aplicación. Vamos a introducir la posibilidad, por ejemplo, de acceder a la revista VIA, los números de la revista VIA a través de la app. También vamos a introducir mejoras en la agenda, introducir mejoras también en la posibilidad de ver vídeos de jornadas que han transcurrido, se han celebrado en el colegio. Jornadas de formación, jornadas de orientación profesional, bueno, una serie de cuestiones que aportan un valor añadido a lo que ya existía hasta ahora y que, bueno, creemos que fomentará más la utilización de la aplicación. También vamos a introducir unas herramientas técnicas nuevas, las que ya existían y que se introdujeron en la versión 2.0. Y, bueno, sin más, os voy a hacer la palabra primeramente a David Parra, que es nuestro Community Manager y os va a explicar un poco el funcionamiento general de la app y las introducciones que hemos realizado en las aplicaciones generales. Cualquier pregunta que queráis hacer, pues hacedla, como siempre es habitual, a través del chat. Cuando acaben las presentaciones, iniciaremos el turno de preguntas e iremos leyendo por orden, pues, aquellas preguntas que queráis formularnos respecto al funcionamiento de la aplicación. David, cuando quieras, tienes la palabra. Hola, buenos días. Muchas gracias, Luis. Bueno, yo soy David Parra, social media manager del colegio y, nada, voy a hacer, vamos a hacer un pequeño repaso de la aplicación para que vayamos viendo las secciones. En primer lugar, voy a compartir mi pantalla para que podáis ver una muestra de aplicación. Por favor, compañeros, confirmadme que todo se ve bien. Sí, se ve perfecto. Muy bien. Bueno, pues, esta sería la pantalla principal de la aplicación. Probablemente casi todos la conozcáis, pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso para que veáis todas las secciones y que se incidirá mayoritariamente en la primera derecha. Bueno, como en todas las aplicaciones, arriba a la izquierda tenemos el menú. Este menú son las mismas secciones que luego a las cuales podéis ir navegando a través de la pantalla principal, que son estos cuadraditos de aquí. Aquí podemos encontrar la zona del colegio. Tendréis toda la información relativa al colegio, una pequeña descripción del mismo. Luego, aquí encontráis siempre el horario actualizado. Siempre que tengáis alguna duda del horario del colegio, acceder aquí, que estará actualizado al día. Y luego una sección de actualidad. Esta sección de actualidad son las noticias más importantes del colegio, que también la podemos encontrar en la pantalla principal. Cuando pinchamos en actualidad, pues, nos aparecerán todas las noticias importantes del colegio. La que nos interese, pulsamos sobre ella, si queréis una descripción y una lectura muy sencilla y muy clara y limpia. Estas noticias son las mismas que encontraréis en la página web. Luego tenemos una sección de agenda muy interesante que queremos que se convierta en un punto de encuentro de la profesión. Aquí lo que vamos a hacer es meter todas las jornadas, sean del colegio o no sean del colegio, interesantes para la profesión. Entonces, como os decimos, se va a convertir en un punto de encuentro en el cual siempre encontraréis las jornadas más interesantes a las que podéis asistir. Simplemente, una vez que entres la sección de agenda, podéis ir viendo los días que tiene algún evento, que están marcados con un circulito azul. Y si pincháis sobre ellos, esos días se marcan y veis exclusivamente los eventos de ese día. Por ejemplo, aquí en el webinar. Desde el evento tendréis acceso tanto a los formularios de descripción, como a toda la información relativa a la jornada. Volvemos al inicio. Aquí tenemos la sección de herramientas, que se explicará luego en profundidad en compañeras de áreas. Luego, una de las nuevas secciones es la sección de la revista Vía. Desde aquí podremos ver, a través de un libro digital, los números de la revista. Pinchando sobre ella, encontraréis aquí acceso a un pequeño resumen y cada número de la revista. Y luego, en la parte inferior, podéis acceder a todos los números. Si pinchamos sobre Leer Vía, aquí tendréis el sumario de la revista. Y al pinchar en Ver en formato digital, se abrió un libro digital de muy fácil lectura y muy ágil para poder ver la revista. Mucho mejor que un visual PDF. A través de este libro digital podréis ver muy cómodamente la revista, tanto del móvil como de una tabla. Volvemos al inicio. Esta sección también es nueva, la sección de vídeos. Aquí hemos incluido diferentes secciones con vídeos interesantes. Por ejemplo, esta sección de jornadas destacadas. Hemos incluido estos vídeos y, simplemente, para verlos, hay que pinchar sobre uno de ellos. Y saltar a otro productor de YouTube, de los vídeos, de nuestro canal, los vídeos más interesantes. Siempre que queráis volver al inicio, la manera más rápida es que vamos sobre el menú y el inicio, en vez de ir dando para atrás, para atrás, para que yo les saldéis. Luego, en la agenda urbana, pues tendréis toda la información sobre la agenda urbana 2030, el proyecto del colegio. Esta sección se irá actualizando y evolucionando según vayamos avanzando hacia el objetivo 2030. Luego, aquí tenéis toda la información relativa al club de golejadores. Un acceso directo al club, donde encontráis todas las ofertas y descuentos. Y, también, información con acuerdos exclusivos que tienen colegios con determinadas entidades. Si pinchamos sobre uno de ellos, podréis disponer de una geolocalización para acceder y llegar más fácil al sitio del descuento. La zona de bolsa de trabajo os explicará luego mi compañera Sonia Neño en profundidad. Empresas amigas, se lo dejamos también a Felipe Aparicio. Y, bueno, aquí tenéis vuestro carnet profesional. Para no tener que llevarlo encima, siempre que lo deseéis, pinchando sobre mi carnet, os aparecerá vuestro carnet. Incidiros que tenéis también acceso a todas las redes sociales de las que dispone el colegio en la parte inferior. Y, bueno, yo le vuelvo la palabra a Luis para que podáis seguir con el resto de la aplicación. Felipe Aparicio, que supongo que conocéis, es colegiado compañero y es el responsable director de desarrollo de negocio del colegio. Pues nos va a contar también un poco las novedades que tanto en aspecto comercial, empresas amigas, aquellas empresas que tienen convenios de colaboración con el colegio. Y también todo el tema de formación, pues se ha introducido en la nueva aplicación. Felipe, cuando gustes. Pues, muchas gracias Luis y muchas gracias David. Y, sobre todo, gracias a aquellos de vosotros que estáis asistiendo a esta jornada de presentación de las novedades que contiene esta versión 3.0 de la aplicación. Bien, en la parte que me compete detallar, pues, si te parece David, empezamos por la parte de formación. Si eres tan amable de clicar. Bueno, básicamente, al final la filosofía de la aplicación del app del colegio de aparejadores 3.0 es el facilitaros un acceso más inmediato al que podéis tener a través de vuestros ordenadores o de otros recursos que están más asociados a un puesto de trabajo físico estable. La mayor parte de nosotros estamos siempre operando, pues, a pie de obra o en transiciones de un lugar de trabajo a otro. Y, por lo tanto, pues, cada vez más es habitual que a través del teléfono móvil podamos y debamos resolver muchas de las cosas que hacemos desde nuestros escritorios físicos. Y, por lo tanto, en el área de formación realmente esa es la filosofía del acceso a la información que tenéis a través del aplicativo. Realmente lo que se trata es de que tengáis acceso al calendario de cursos, ya sean estudios máster o estudios de posgrado, que estén más próximos en su impartición. Y, a partir de ahí, pues, clicando en el curso que accedáis, David, si quieres, pincha, por favor, pues, a la misma información que tendríais si estuvierais navegando en la página web de la Escuela de Edificación. Como bien sabéis, la entidad a través de la cual desde hace ya 40 años, este año celebramos el 40 aniversario, pues, a través de la cual gestionamos una formación completa y de reconocido prestigio para nuestro colectivo y para todos los que desempeñen actividad en la edificación, es la escolarificación. E, insisto, a través de ese acceso desde el aplicativo al plan de formación, pues, podéis completar el acceso a toda la formación sin necesidad de estar ubicados en vuestros puestos de trabajo. Básicamente, pues, descripción del curso, como bien conocéis, sus precios, el acceso a los recursos informativos, hojas de información, etcétera, es lo que vais a poder ver y acceder con inmediatez. David, si quieres, vuelve. El resumen al final es que, bueno, pues, tengáis acceso con inmediatez a esa información. El siguiente paso, como ya anunciaba nuestro presidente y el propio Luis, bueno, es trabajar ya en la versión 4.0, que en este caso pretenderemos que lo que nos facilite sea completar el proceso de inscripción en el curso directamente desde el aplicativo. Es la siguiente derivada. Lo que hemos hecho en este caso con respecto a la primera edición ha sido ser capaces de linkar mucha más información de la que en la versión anterior se incorporaba y, por lo tanto, vais a tener plenitud de información para poder tomar la decisión de matricularos o de posponer vuestra decisión. Así que, en el ámbito de formación, el resumen es eso. Acceso al plan de formación completo sin mayor necesidad de otros enlaces o demás. Siguiente derivada, versión 4.0, seguro que somos capaces de completar matriculación desde ahí. Si quieres, David, pasamos ahora a la parte de Empresas Amigas, que para mí y para los que hemos estado trabajando en el desarrollo de la aplicación, creo que es un pilar esencial. Es decir, nosotros la filosofía de colegio es dotar al colegiado de cuantas herramientas sean menester para la gestión diaria de sus necesidades profesionales. Yo creo que es una filosofía que desde hace ya muchos años se ha estado poniendo en valor y que a día de hoy sigue siendo el adjetivo por el cual se nos puede reconocer. Y consideramos y seguimos pensando, porque así lo hacen las empresas amigas, que el binomio técnico con las empresas que al final son los que producen y generan aquello de lo que nos abastecemos en las obras, pues es esencial. Para que tengamos agilidad en dar una respuesta a pie de obra, en acceder a una información que resuelva un problema a nuestros clientes. En definitiva, esa relación técnico-empresas es esencial y a través del aplicativo creemos que le hemos dado ahora a una dimensión especial. Como bien sabéis, gracias a la actividad que desempeña el departamento comercial a través de Rubén Sánchez, pues tenemos una colección de las, me atrevería a decir, de todas las principales empresas que lideran el sector de la edificación, el sector del aprovisionamiento de materiales y que están vinculadas a nuestro colegio en su condición de querer facilitarnos la vida a los técnicos, como os he dicho antes, ante esas necesidades. Por lo tanto, a partir de ahí, el elenco de herramientas que se facilitan actualmente desde la página web y desde hoy a través del aplicativo, pues son las que las empresas amigas os ponen a disposición para acceder a la información. Desde herramientas propias, prontuarios, etcétera, hasta el acceso, por qué no, a las condiciones de precios especiales que nos puedan dar en su condición de empresas vinculadas al colegio y que debéis aprovechar y poner en valor. Como veis en la pantalla, pues la aparición de las empresas amigas está segmentada de acuerdo a la estructura que actualmente tienen también en la página web. Es decir, ya sabéis que las empresas amigas se vinculan al colegio en función de los servicios o productos que suministran o prestan y en un principio ahí tenéis las familias o los ámbitos en los cuales podéis localizar de una manera muy fácil las empresas que estéis buscando. Software, medio ambiente... Bueno, si volvemos para atrás, David, por favor, vemos la colección completa de segmentos y en el momento que entráis dentro de cualquier sector, pincha por ejemplo en albañilería, David, si eres tan amable, pues a partir de ahí ya veis un poco desplegado por los diferentes potenciales subfamilias que existen dentro de ese segmento, pues una siguiente clasificación. Si pinchas, por ejemplo, en morteros y cementos, David, si eres tan amable, pues ahí ya veis todas las empresas que en su condición de empresas amigas nos ofrecen una posibilidad potencialmente en nuestra condición de colegiados para resolver aquello que tengamos que salvar. Ahí tenéis el contacto, ahí tenéis toda la información de la empresa y debéis tener presente que siempre que entréis en contacto con estas empresas amigas que figuran en este listado estáis en situación de identificaros como arquitectos técnicos colegiados, eso sí, porque a partir de ahí pues las ventajas que estén vigentes, insisto, ya sean descuentos, ya sean acceso a documentos adicionales, estamos trabajando con el departamento comercial y con el gabinete técnico para seguir dotando de contenidos técnicos que os sirvan, prontuarios, etc., pues están a vuestra disposición y ponéis en valor vuestra condición de colegiado en la relación con la empresa. Insisto, esto es importantísimo, lo queremos seguir reforzando porque creemos que el valor de nuestro colectivo está precisamente en eso, en lo que somos y en el volumen de técnicos que formamos parte de nuestro colegio y a partir de ahí a las empresas amigas están encantadas de ponerse a nuestra disposición en las mejores condiciones. Poco más que decir, no os entretengo más, yo lo que os invito es a que en ambos casos, en estos dos segmentos en particular que me ha tocado explicar y en cualquier otro de los que tengáis que ver hoy, pues que buceáis en la aplicación, que es muy intuitiva, que es muy fácil y que ya veréis cómo os va a dar acceso a todas las ventajas que como colegiados tenéis. Así que nada más y quedar a vuestra disposición por si tenéis alguna duda, ya sea en el chat que sea motivado por parte de BIS como en días posteriores por lo que tengáis dudas, pues estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Felipe. David Arias es miembro del Gabinete Técnico del Colegio, también colegiado, y nos lo explicaron pues uno de los elementos fundamentales y diferenciadores que la app del colegio tiene con respecto a otras, que son las herramientas técnicas que hemos ido incluyendo en las versiones anteriores y que en esta pues se renuevan con otras nuevas que complementarán a las ya existentes y que también en futuras versiones, pues nuestra idea es ir cada vez introduciendo mayores herramientas que para el trabajo diario de un aparejador a pie de calle para que sean lo más útiles posible. David, que no te veo por ningún lado, pero supongo que estarás por ahí. Cuando quieres, tienes la palabra. Gracias. Gracias, gracias Luis. Gracias a todos los compañeros que estáis participando en esta jornada en la que presentamos la actualización de nuestra app, que es tremendamente útil para el trabajo diario de un arquitecto técnico, en nuestras visitas a obra, en nuestras redacciones de proyecto, etcétera. Como bien decía Felipe, en muchas ocasiones no estamos directamente en el despacho pudiendo comprobar información. Y esta herramienta nos permite tener ese control de lo que estamos haciendo de una manera instantánea. De este modo, en el apartado de herramientas, si por favor David puedes acceder a él, como veis, tenemos las herramientas ya presentadas en la anterior aplicación, que sería documentación reglamentaria para recepción y control de materiales de obra. Está explicada tanto esta herramienta como la siguiente cálculo de residuos en los vídeos a los que también tenéis acceso desde la aplicación. Y bueno, pues en estas dos herramientas lo que se ha hecho simplemente es mantener y mejorar, actualizar algunos de los contenidos de las exigencias en cuanto a marcado C para la recepción de los materiales que compone la obra y para el cálculo de residuos, que también es un dato importante que necesitamos tener a la hora de solicitar las licencias de obra. En cuanto a la documentación de obra, este primer apartado, que como os digo, ya explicamos en la anterior aplicación, pues nos puede servir para ese control cualitativo de la recepción de los materiales de obra. Y como novedad importante de esta aplicación, tenemos esta ficha de comprobación de accesibilidad de la Comunidad de Madrid. En esta ficha de comprobación de accesibilidad de la Comunidad de Madrid es una ficha tremendamente útil. ¿Por qué? Por dos aspectos ahora mismo fundamentales y cruciales. Primero, los edificios actualmente en gran número de municipios ya tienen la exigencia normativa del informe de evaluación de edificio. Ya no es tanto la IT, sino el informe de evaluación de edificio. Ese informe de evaluación de edificio, como sabéis, tiene un apartado de las tres patas de las que cuelga el informe de evaluación de edificio. Una de ellas es precisamente el estudio de la accesibilidad del edificio. Cuando llegamos a analizar esa accesibilidad de evaluación del edificio, muchas veces no podemos recordar tal vez los datos que nos exigen la normativa en cuanto a ancho de pasillos, ancho de puertas, sinalización de pavimento, ancho de escaleras, pendientes, etcétera. Acceso del exterior hasta el inmueble, accesos horizontales, itinerarios horizontales accesibles, itinerarios verticales accesibles, etcétera. Por lo tanto, esta herramienta nos ayuda para hacer ese informe de evaluación de edificio, que vamos a ir a hacer ese informe de evaluación de edificio, o ese análisis de accesibilidad al edificio, por el que, por cierto, va a haber ahora ayudas desde los fondos europeos, administración central y, posteriormente, comunidades autónomas de las que el colegio vamos a manteneros informados, como siempre, en todo momento, con el apartado específico que tenemos en la página web. Va a haber ayudas para accesibilidad, además de para eficiencia energética. Con lo cual, esta herramienta es doblemente interesante e importante para nosotros como técnicos y nuestros clientes como usuarios del edificio. Bien, si le damos a más, bueno, vamos a ver, en este caso veo que David ya tiene abierto un documento. Este documento es un documento, pues, que hemos generado antes y que, por ejemplo, quiero hacer un documento nuevo. Si le doy al clic este de duplicar, duplicar documento al lado de la X, ahí directamente le doy a aceptar y ahí directamente puede utilizar un documento que ya he generado en otro edificio similar y darle a editar. Pincho en ese nuevo documento y, no, en el documento directamente. Ahí. Entonces, al pinchar en el documento, o si pincho en más, estoy creando un informe nuevo, como veis tenemos varias categorías para entrar a la comprobación de la accesibilidad del edificio y a los posibles ajustes razonables. Si veis la primera de ellas, exigencia de accesibilidad y condiciones funcionales. Podéis desplegar en la flechita, por ejemplo, y aquí vemos una serie de condiciones, las más genéricas, tanto de la accesibilidad exterior, exterior, etcétera. Y deberíamos marcar el cumple o no cumple, si cumple esto, que es un resumen normativo, un resumen de las exigencias que hay aquí en la Comunidad de Madrid. Y dentro de todas las exigencias, de toda la normativa, de la amplia normativa que hay en accesibilidad, la que hemos tenido en cuenta aquí es la más exigente de ellas. Si salimos de aquí y volvemos a la parte anterior, volvemos hacia atrás, aquí, si veis hay unas, en el documento, en el documento, perdona, en el documento, aquí veis la siguiente entrada, condiciones del itinerario accesible. Tanto el itinerario accesible, el acceso de la vía pública a la vivienda, al edificio, como el itinerario horizontal del edificio. Al desplegar esto, pues aquí vemos anchuras mínimas de paso, anchuras mínimas, alturas mínimas, pendientes, etcétera. Y aquí vamos dando cumple, si no ponemos nada, pues es que no cumple, etcétera. Es decir, vamos revisando nuestro edificio, según entro desde la calle hasta el edificio, hasta una de las plazas del edificio, y vamos chequeando estos puntos, ¿vale? Que directamente ponemos aquí, altura del nivel de paso, etcétera. Todos estos elementos, vamos con nuestro metro, nuestro medidor láser, y podemos comprobar todos estos elementos. Una vez que lo tenemos comprobado, generamos el PDF. Ponemos aquí, arriba del todo, hemos generado ahí un PDF. Entonces, ese PDF, tenemos el PDF de nuestra obra. Y ahí tenemos todos los incumplimientos o no cumplimientos de la normativa de aplicación. ¿Con esto qué podemos hacer? Bueno, pues ya tenemos estudiada la accesibilidad del edificio en cuanto a la aplicación exhaustiva de la normativa con la que contamos ahora, pero sucede que, por ejemplo, para el informe de evaluación de edificio hay que ver si es viable la implantación de estas ayudas. Como veis en el informe, aparecen las características que debería cumplir el edificio si las cumple o no las cumple, ¿vale? Y de todo esto, ya sí que podremos analizar si se trata de ajustes razonables, es decir, de medidas que voy a poder implantar en el informe de evaluación de edificio o si, por el contrario, no voy a poder implantarlas en el informe de evaluación de edificio. Pero aquí tenemos ese vistazo primero y muy exhaustivo en cuanto a la información, de tal manera que podemos informar a nuestro cliente de posibles ayudas del estado de su edificio, posibles mejoras con las que pueda contar. Es una herramienta muy útil que nos sirve para, pues según estoy en esa reunión de visita con mi cliente, poder hacer un análisis rápido de la accesibilidad. Como os digo, hay itinerario accesible desde vía pública a este edificio, itinerario interior horizontal del edificio e itinerario accesible vertical del edificio, ¿vale? que se refiere pues más a ascensores y a esa adecuación efectiva del edificio en la accesibilidad en vertical en cada una de las piezas habitables del mismo. Mecanismos e instalaciones, pues lo mismo si pinchamos en mecanismos e instalaciones, pues igual vamos a tener ahí toda la normativa pues de los elementos de mando a control, señalizaciones, detectores de presencia, señalización de pavimentos, etc. Por lo tanto, nuestra herramienta nos va a ayudar a presentar un análisis profundo y exhaustivo de accesibilidad en nuestro edificio. Que como os digo, es muy importante para ayudas y para informe de evaluación del edificio. Con lo cual, con esta nueva herramienta que incorporamos a las anteriores, disponemos, el colegiado dispone de solamente un teléfono móvil, un teléfono móvil y un metro y podemos hacer un montón de seguimiento y control in situ delante de nuestro cliente en nuestra propia obra. Es decir, nuestro ordenador portátil y nuestra herramienta es totalmente útil con un solo clic de teléfono. Con un solo clic de teléfono. Con lo cual, os invito a utilizar todas estas herramientas que, como bien ha dicho Luis y Felipe, estamos en continua actualización para que en versiones posteriores podamos incluir nuevas aplicaciones que nos permitan ayudar aún más a nuestro colegiado, a nosotros mismos, en el desempeño de nuestra labor diaria. Nada más que decir, más que invitaros a indagar y a descubrir un poco cada una de las herramientas. Invitaros a ver los vídeos de la presentación de las otras dos herramientas para el control de calidad y para el cálculo de gestión de residuos. Y ante cualquier duda, el gabinete técnico del colegio está a vuestra disposición para ayudaros en lo que necesitéis. Y bueno, sin más, Luis, creo que más o menos os he contado un poco la utilidad y el contenido de esta nueva parte de las herramientas del colegio. Gracias a todos. Muchísimas gracias, David. Creo que has estado como siempre brillante y ameno. Para presentar este tipo de cosas es muy agradable contar con gente amena y que sabe contar como tú. Sonia Nuño, que también la conoceréis la gran mayoría, también colegiada y responsable del gabinete de orientación profesional, Bolsa de Trabajo, pues nos va a contar también un poco el funcionamiento de la app en relación con los servicios de búsqueda de empleo y formación profesional de los colegiados que ella dirige. Sonia, cuando quieras. Esperad, que tenía silencio el micrófono. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí conectados. La verdad es que después de haber escuchado a David Darias, pues me da casi un poco de vergüenza entrecomillado porque los avances que hace el gabinete técnico a través del app son fundamentales y está claro que son prioritarios para todos vosotros, ¿no? Que estáis ahí de esa forma itinerante siempre trabajando. Enhorabuena al gabinete técnico por la parte que nos toca, por el esfuerzo que están haciendo y que además que sé que lo valoráis muchísimo vosotros. Nosotros, Bolsa de Trabajo, lo que es el gabinete de orientación profesional, está ahora mismo volcado la parte de Bolsa de Trabajo, la gestión de ofertas de empleo. David, si quieres pinchar, muchos de vosotros ya la conoceréis porque está implementada esta funcionalidad desde el principio de la app donde veis todas las ofertas de empleo que vamos publicando de manera inmediata, todas las que nos van llegando y damos de alta en el sistema y que podéis ver los que estáis en búsqueda activa a través de la tramitación digital, se cuelgan ahí también de forma casi inmediata. Se cuelgan de forma cronológica de manera que las primeras que estáis viendo son las últimas que publicamos. Fijaos que hoy es día 15 y ahí ya hay alguna colgada. ¿Qué nos queda por hacer? Pues ahora nos toca a nosotros el gabinete de orientación, lo que tiene implementado para la siguiente versión, la 4.0, la 3.2 o como se quiera llamar, será que podáis una vez que entréis a ver con más detalle cada una de las ofertas que se publican, pues podáis hacer dos cosas que creemos fundamentales. Una, que os podáis inscribir de manera que pulsando un botón a nosotros nos genere una tramitación digital directamente porque ahora de momento solo son informativas, ¿de acuerdo? Solo se ven, los tendríais o bien que luego entrar a la plataforma de trámites o bien enviarnos un correo y lo que pretendemos es que pulséis un botón y nos llegue vuestra solicitud directamente, ¿vale? Y además, otro de los aspectos fundamentales es que os podáis crear alertas de empleo, es decir, si vosotros estáis buscando específicamente una posición muy particular, pues por ejemplo, si me ocurre una posición con un salario alto, pues que os podáis crear una alarma de tal manera que os aparezca luego un globito cuando aparezca una oferta de empleo de esas características. Esas son las dos actuaciones que tenemos a punto en la cola de no para que en la siguiente versión se puedan subir. Paralelamente, como ya está habilitado el área de vídeos, lo que estamos haciendo desde el gabinete son pequeños píldoras formativas que os vamos a ir colgando en el área de vídeos, ¿vale? Ahí justo donde está pulsando tendremos nuestro gabinete de orientación profesional y pequeñas píldoras muy cortitas de 5 o 10 minutos muy específicas para que los que tengáis dudas de qué tengo que meter en el apartado de datos personales o cómo tengo que especificar la formación académica de mi currículum vitae o tener algo muy concreto sobre cómo apuntarme al grupo de oportunidades profesionales de LinkedIn que tenemos activo. Entonces, esos vídeos en cuestión de pocas semanas, en el momento que esté activa esta versión para vosotros, los tendréis ahí también subidos. Aprovecho y ya que he hecho así una reflexión, os cuento a todos los que estéis, los que tengáis presencia en LinkedIn, que el gabinete creó después de Navidad un grupo exclusivo para colegiados donde lo que estamos haciendo es difundir oportunidades profesionales que están ahí escondidas, ¿verdad? Y que nos cuesta encontrarlas. Conocemos muy bien cómo funciona LinkedIn, tenemos un montón de alertas ya creadas y cuando veamos alguna oportunidad profesional que no tenemos nosotros colgados en bolsa de trabajo, que son muchas, muchísimas, pues las vamos a difundir a través de ese grupo, ¿no? El grupo se alimenta diariamente y tenéis que solicitar participar en él, ¿vale? Se llama Oportunidades Profesionales para Arquitectos Técnicos. Ahora os lo pongo en el chat, lo buscáis tal cual en LinkedIn, nosotros contrastaremos que sois colegiados y os daremos acceso para que estéis al día de todas las oportunidades que se publican ahí. Activar notificaciones para que os lleguen y podáis recibirlas en el momento. Y nada más, os cuento. De nuevo, muchas gracias por estar aquí conectados y cualquier pregunta que tengáis, pues ahora al final estaré encantada de responderos. Gracias. Pues muchas gracias, Sonia. Y bueno, hemos acabado la... A ver si aquí pongo la... Ahora. Hemos acabado la presentación y bueno, empezamos el turno de preguntas, que por el momento de luego pocas hay. Según Leo, hay una que dice, ¿la herramienta de accesibilidad se irá actualizando con las modificaciones de la normativa? Se incluye a su lado en dos de la ecuación de edificios existentes debido a que... Lo estoy leyendo, desde aquí estoy lejísimo, sin lo mismo para hablar. No leo bien lo que pueda. Pero vamos, creo que queda claro. David, si puedes responder a esto. Sí, vamos a ver. La herramienta está actualizada con la normativa actual en vigor. Como sabéis, la normativa actual en vigor tiene un carácter tanto estatal como autonómico. Entonces, existe entre ambas normativas, pues a veces unos criterios dispares en cuanto al grado de exigencia. Lo que hemos tomado aquí son unas... Como base para la herramienta, son unas tablas que tiene publicadas la Comunidad de Madrid, que disponéis ellas también en la página web del colegio. Pero bueno, la herramienta lo que hemos hecho ha sido extractarlas, resumirlas, sacar lo más importante. Esto es lo que hemos hecho en la herramienta. Y lo que estamos haciendo es, precisamente, la exigencia que debemos aplicar, entendiendo el DBS UA, no solo el DBS UA, el DBS UA, el DBSI también, y el decreto autonómico de accesibilidad. Todo ello está actualizado en la herramienta, tanto en la herramienta que estamos presentando hoy, como en la página web del colegio, que tenemos un apartado específico también de accesibilidad, en el que vamos actualizando todo esto. Y vamos a ir actualizando también las ayudas que se vayan generando para la implantación de esta accesibilidad, en un apartado específico que tiene el Gabinete Técnico de Subvenciones y Ayudas, carácter estatal, autonómico y municipal. Y ahí vamos a volcar todas las ayudas para accesibilidad, también que vayan, tanto de accesibilidad, como de eficiencia energética y conservación y mantenimiento. Pero sí, no os preocupéis que se va actualizando con la normativa, tanto el contenido de la web, como el contenido de la aplicación. No sé si ha quedado claro alguna duda más. Sí, Jesús, querías intervenir. Sí, que en la misma línea que comenta David, lo que todavía no se puede poner, pero se está a esperas de que tengamos datos más fidedignos respecto a la aplicación de esa parte presupuestaria de las medidas que se leyeron ayer, anteayer, después del Consejo de Ministros, en cuanto a las ayudas que va a haber para la rehabilitación y la recuperación y mejora de los edificios, que son del orden, no sé, pero 6.800 o no sé cuántos millones de esas partidas importantes, cuando tengamos los datos y la manera de que el usuario, el que va a ser beneficiario, comunidades de propietarios o propietarios de viviendas, puedan hacerse, digamos, beneficiarse y de los créditos y de las mejoras y de las ayudas que pueda obtenerse de esa aplicación presupuestaria de los fondos que provienen de la Unión Europea. También hay datos, estamos en línea de conocimiento, de mejora de datos, a través también del Consejo, que está recabando información y que sepamos, hay ya por lo menos dos bancos o grupos bancarios que están también en línea de la concesión de créditos mejorados y que parte del fondo perdido de los fondos que se puedan disponer, pues establecer, digamos, oficinas de información para que los usuarios, los posibles beneficiarios, tengan al colegio como referente para poder utilizarlo y, de paso, pues, bueno, acompañar a todas esas operaciones de obras de acondicionamiento, de mejora en eficiencia, etcétera, para que pueda ser un foco de puestos de trabajo, de actividad para la profesión. También se incorporarán inmediatamente en que tengamos los datos que sean, digamos, transmisibles. De momento, no hay más que la intención y la valoración global de la partida presupuestaria completa, que es francamente importante. Muy bien, gracias, Jesús. Jesús, una pregunta que ya está reiterada, que ¿cuándo va a estar disponible la nueva versión de la app? David, Parra, ¿nos puedes informar? Yo creo que vamos, es muy breve el plazo, vamos. Bueno, todo esto depende un poco, como ya sabéis, de los markets, tanto de Android como de iOS, pero la idea es que la nueva versión la tengan aprobada para principios de mayo. Esperamos que el día 4 de mayo ya esté disponible para su descarga. Para las elecciones de la Comunidad de Madrid tenemos a... Vamos a quitarles protagonismo a las elecciones. Exactamente. Bueno, quería comentaros... Bueno, que sepáis todos, creo que lo sabréis todos, que para los colegiados de Madrid la app es totalmente gratuita, por supuesto, coste cero. Y deos de pago para gente, hay gente que está aberta en la app, ingenieros, arquitectos, arquitectos técnicos de otras demarcaciones territoriales, pero vamos, para el colegiado de Madrid es totalmente gratuita. Bueno, quería aprovechar, ya que tengo el momento, para recordaros que los colegiados, cuando queréis acceder a la app, tenéis que hacerlo con las mismas credenciales con las que accedéis a la página web. No hace falta que os deis de alta como usuarios, ni nada. Con vuestro correo electrónico, o sea, con vuestro número de colegiado y con reseña de la web colegial, accedéis a la app sin tener que hacer ningún tipo de registro y a todas las zonas. O sea, tenéis acceso previo. También quería comentaros que una vez que termine la jornada, luego os enviaremos en los próximos días un email con toda la información de la que hemos hablado, pues, tanto el vídeo del uso de herramientas que hicimos con la presentación de 2.0, como el enlace de descarga de la aplicación y el acceso al grupo de LinkedIn que os ha comentado Sonia, etcétera, etcétera. Recibiréis un resumen con toda la información que se ha ido exponiendo hoy. Muy bien, David, pues muchas gracias. Pues no hay más preguntas, parece. No, no hay más preguntas. Así que nada, pues muchísimas gracias a todos por participar y como ya ha dicho David, pues en muy breve plazo ya os anunciaremos la posibilidad de descargarse la nueva versión de la app y esperemos que el resultado sea tan satisfactorio cuanto a valoración por parte de los colegiados como ha sido la 2.0 y esperamos hablarlo en un futuro muy próximo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!